En la caravana Migrantes 2018 está conformado por todo el sector salud y la presidencia, protección civil, ¿verdad? Y en lo que a mí respecta, como coordinadora del programa Salud Mental, pues tenemos a un equipo de psicólogos y a un psiquiatra que se pone a disposición de los seis albergues que estamos visitando en la ciudad. En esta ocasión venimos al albergue municipal, donde muy amablemente la señora Olivia nos está diciendo el número de personas que albergan aquí y nos estamos poniendo a sus órdenes para que si llegasen a necesitar ayuda psicológica o psiquiatra, nosotros estamos para servirles. El programa es permanente, tenemos años de que nosotros estamos visitando los diferentes albergues, entonces siempre estamos al servicio de la sociedad, no precisamente porque ahorita vayan a venir de Honduras o de San Salvador, estamos trabajando, nosotros siempre estamos al servicio de la comunidad y siempre estamos monitoreando en donde hay migrantes para ver a quienes podemos atender. Con frecuencia visitamos la casa del migrante nazareno o la casa más, pues qué sé yo, los diferentes albergues, ¿verdad? Estrés postraumático, eso es lo principal, depresión, ¿verdad? Porque son personas que pues que dejan todo para aventurarse a perseguir su sueño y pues muchas veces les es imposible cruzar Estados Unidos, se quedan aquí en la ciudad y pues para ellos es un trauma muy grande, ¿verdad? A medida de que está pasando el tiempo y no pueden alcanzar su sueño.